Sí, lo que sea, sí. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo está bien? ¿Qué tal? Sí, vamos a jugar en este lado. ¿Qué es el blanco? ¿Qué es el blanco? Sí, blanco, blanco. Sí, vamos a jugar. ¿Qué tal, blanco, blanco? El blanco, blanco, blanco. ¿Lanco, blanco, blanco? Sí, vamos a jugar en este lado. Sí, sí. ¿Qué más? Este es el otro, bien legal. Bien. Quiero ver... Quiero ver... Bien, quiero ver... ¿Eso? ¿Estás en el negro? Sí. ¿Estás arriba? ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¿Estás arriba? Por favor, ven. ¡Vamos! Cuidado que pica la pelota Divinlo 34 ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí, look at that. Ya, I'm on the line. Lle, le, le. Ya. Nice, bo. Regula, 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 calma. Ok. Rápido. Tío, sabes que está revaloso. No la pises. Back, back, back. Go. Go. Nice. Hey. Nice. It's your leopard. Nice. 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 Huh? Sí, sí. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. y y y aunque y bien ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Medio, medio, medio, medio! ¡Baja Carlos, Carlos, Carlos! ¡Que nos meten! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Vue, vuelo! ¡Vue, ven! ¡Midio! ¡Vue,ue! ¡Lay, Sharpay! ¡Lay, tallay! ¡Lay, ley, tallay! Ok, hey. Duro! Ah, vamos.